dice romanos 12 2 no vivan ya según los criterios del tiempo presente al contrario cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de dios es decir lo que es bueno lo que le es grato lo que es perfecto muchas veces nosotros hacemos muchos planes tenemos muchos proyectos tal vez tú en este momento ya tienes tu agenda llena para el mes siguiente pero en cuantos de esos proyectos involucraste a dios en cuantos de esos proyectos dijiste señor yo quiero hacer esto pero si no es tu voluntad yo lo respeto yo lo acepto con humildad que bueno fuera que nosotros siempre tuviéramos eso en nuestras mentes en nuestro pensamiento que sea la voluntad de dios sobre nuestra voluntad porque claramente nuestros planes pueden ser buenos pero los planes de dios pueden ser y son muchísimo mejor que los de nosotros pídele hoy al señor que te guíe y que bendiga esos planes esos proyectos esas cosas que quieres hacer en tu vida y que si hay tal vez cosas que no son su voluntad pues que no permita que se cumplan que no permita que lleguen a un fin porque si algo queremos en este mundo es agradarle a él si algo queremos en este mundo es que nuestra vida sea guiada sola y únicamente por él porque igual nosotros somos herederos de su amor y no tienes por qué tener miedo no tenemos por qué tener miedo porque sus planes siempre son mejores y siempre nos hace vencedores en todo aquello que hacemos si es su voluntad si estamos siguiendo su voluntad siempre vamos a salir triunfadores no tengamos miedo dile al señor donde estás amado Dios quita los miedos de mi vida y ayúdame a caminar según tu voluntad ayúdame a dar siempre ese paso en fe ese paso que siempre me va a llevar a ti yo sé amado señor que tú nunca me vas a dejar solo nunca me vas a dejar sola yo sé amado señor que tú has estado conmigo siempre siempre y que nunca te vas a alejar que a pesar de que yo huya que a pesar de que yo haga cosas que tal vez no no van según tus planes ni siquiera eso me va a poder alejar de ti señor porque tú siempre estás porque tú has dicho que siempre vas a estar conmigo y tú lo que prometes lo cumples Dios amado señor que yo pueda ver todo aquello que esperas de mí que yo tenga claridad de esas cosas que tú anhelas para mi vida dame amado señor discernimiento para quitar todas las cosas que a ti no te agradan que ni un solo movimiento que haga amado Dios sea para para ofenderte a ti ese es ese es mi deseo que todo esté acorde a tu voluntad Dios si tú el día de hoy tienes algo que vas a empezar a hacer si tú has decidido tienes no sé una idea de negocio algo algún proyecto en tu vida algo que que esté en tu corazón en este momento primero pídele dirección al señor dile señor antes que todo antes de empezar cualquier cualquier cosa antes de invertir dinero antes de estar con una persona yo quiero que tú seas quien me muestre el camino que seas tú dirigiendo mis pasos Dios que seas tú amado señor quien siempre esté en control y es que no tienes por qué temer te lo repito porque porque es cierto porque él es quien está en control él es quien estuvo en esa barca cuando cuando estuvo la tormenta y quien la calmó y él es quien está en este momento en tu vida calmando todas aquellas tormentas que tal vez sientes que están pasando acostumbrado a ver alguien que no quiero acostumbrado a ver alguien que no quiero tan solo tan solo quisiera ver en mí lo que siento tuve mucho miedo me diste protección de todas mis luchas me has hecho me has hecho vencedor acostumbrado a ver alguien que no quiero tan solo tan solo quisiera ver en mí lo que siento tuve mucho miedo me diste protección de todas mis luchas me has hecho vencedor ya no tengas miedo yo contigo estoy yo soy heredero de tu fiel amor ya no existe el miedo mi fuerza ha sido Dios yo soy heredero de tu fiel amor ya no existe el miedo mi fuerza ha sido Dios mi amado Señor tú eres mi fuerza mi fortaleza Señor en quien confío sé que mis proyectos mis planes en ti amado Señor van a salir realmente bien porque confío en ti ayúdame a aceptar si en algún momento las cosas no salen como yo quería ayúdame a aceptar Señor tu voluntad que es buena y perfecta sé que en la palma de tu mano estoy segura Señor sé que a veces he pensado que te has olvidado de esos sueños y esos anhelos que hay en mi corazón Señor pero tú desde la eternidad has estado trabajando en ellos tú amado Señor has quitado lo que lo que me va a hacer daño y has permitido lo que realmente es bueno para mi vida amado Dios si hay personas situaciones trabajos que estén alejándome de ti Dios quítalos porque sé Señor que tú no vas a dejar que yo no sé muera de hambre o de frío o que mi familia esté abandonada amado Dios en ti pongo todo aquello que me importa porque si es importante para mí también es importante para ti dile también al Espíritu Santo que te dé dirección amado Espíritu Santo de Dios llena nuestros corazones para que podamos siempre escuchar la voz de Dios para que podamos siempre hacer su santa voluntad para que esos planes que Él tiene para nosotros se conviertan en una realidad en tu nombre poderoso Jesús Amén Amén